Esta semana en Destiny 2, noticias y vainas, pasemos por ellas. Ahora que han regresado a la mazmorra, a la dualidad y a todo lo nuevo. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, un 5 de 5 en Trustpilot, ya os digo que son de fiar, ¿vale? Y además, contamos con un código de descuento, Wild 5, con el que os ahorraréis un héroe. Así que, si os interesa, comenzando con el reinicio semanal, cómo no se van a reiniciar todas las recompensas y desafíos poderosos e hitro. Además, esta semana en particular tenemos el segundo y último estandarte de hierro que tomará lugar esta temporada. Si quieres completar el sello, si te falta cualquier triunfo, si tienes que hacer la aventura, si quieres, cualquiera de las recompensas, esta próxima será la última semana, ¿vale? Esta es la última semana del estandarte, así que sacadle partido. No solo eso, también regresará calcinación por equipos al Crisol, os recuerdo que hay un desafío de temporada que nos pide esa misma actividad, así que sacadlo ya cuanto antes. Y además de eso, también habrán más puntos de nivel de Crisol en todas las listas de juego, ¿vale? Así que será más fácil subir de rangos, obtener el ametralladora de esta temporada o el diseño, lo que te haga falta también. En cuanto a retos de la eternidad, como siempre, esto va a reiniciar sus recompensas, ¿vale? Y rotarán y todas las armaduras y armas que veáis esta semana son las que se pueden farmear el resto de la semana. En cuanto a asaltos de ocaso, tendremos un nuevo asalto de ocaso, Gran Maestro, ¿vale? Hablando de ello porque es la segunda semana, ¿vale? Pero lógicamente será ocaso para ambos, ¿vale? Estará como modo ocaso. Esta semana va a ser el de Terminal de Perspicacia y la recompensa debería ser el cañón de mano. Para quienes no lo conozcáis, es MDA. Este cañón de mano apareció por primera vez con la Guerra Roja. De hecho, quizás con la Maldición de Osiris, de cualquier modo veis que es de los cabal de la Guerra Roja. Y este, la verdad, es un muy buen cañón de mano, tened en cuenta que es la primera vez que podemos obtenerlo en versión experto, adepto, ¿vale? Así que dadle caña, suerte para obtener un buen God Roll. En cuanto a esta temporada, temporada de los Atormentados, va a rotar el Jefe de Contención, como siempre. Esta semana debería ser el Sionico, si no me equivoco. Y además de eso, no esperamos precisamente una nueva misión. Claro que sí hay un par de aventuras que pueden llegar a aparecer, al menos una de ellas seguro. Para empezar está la aventura Forjar el Hierro. Muchos seguramente ya la recogisteis la primera semana, si no, aseguraos de completarla esta segunda y última semana del estandarte de hierro. Como os digo, es la última. Ya si no ha estado nada bien grieta, había mucho que mejorar antes de implementarlo, sobre todo para este estandarte que ahora cuenta solo con dos semanas por temporada. De cualquier modo, recuerdo que la próxima temporada cambiarán, ¿vale? Ya no será grieta, será otra cosa. De cualquier modo, además de esta aventura, podría llegar a aparecer otra aventura que aún no hemos completado. Pero, alerta máxima, anomalía detectada, CLME. Ya habéis visto que ha ido infectándose el CLME con el Egregore, se ha ido extendiendo y en varias imágenes hemos visto el CLME completamente infectado. Así que es posible que se trate de eso y no sabemos si lo veremos esta misma semana o quizás ya de cara al final de la temporada. Pero es una de esas aventuras que tenemos en cuenta. Ya sabéis, hay una esparro exótica, un emblema y más que aún no se ha obtenido y debería obtenerse a través de triunfos esta temporada, así que os mantendré informados si aparece. En cuanto al mundo trono, la misión semanal esta semana va a ser la misión de la comunión, la cuarta. Así que suerte con ello y suerte con las recompensas. Hablando de incursiones, en cuanto a juramento del listículo, esta semana tenemos el desafío de adquisición. ¿Vale? Ahora con el reset, bueno, está el list. Es la adquisición que tenemos esta semana que nos pide derrotar a las abominaciones, ¿vale? A todos los campeones con un margen de 5 segundos. ¿Vale? Un margen de tiempo de 5 segundos. De modo que tienen que morir todos al mismo tiempo con 5 segundos de parque. Si lo completáis con éxito, obtendréis dos recompensas, ¿vale? Dos cofres. En cuanto a la rotación de incursiones, esta semana tenemos la incursión cámara de cristal en rotación, ¿vale? Y como estará en rotación, contará con todos los desafíos. Así que dadles caña, suerte con las recompensas. Al margen de eso, también recordaros que Mito Clasta debería ser farmeable, ¿vale? A menos que Bungie decida hacer un cambio. O sea, de hecho, ¿será farmeable? Pues eso. A menos que Bungie decida cambiar la última hora. Pero si no lo han hecho en toda la temporada, pues lo más seguro es que sí. Así que suerte para que la obtengáis ya de una vez. Y luego, en cuanto al cosmódromo, aquí tendremos la mazmorra en rotación, garras de la avaricia. También, por cierto, podéis entrar por aquí, es en plan como queráis. De cualquier modo, sí. Y os recuerdo, esta temporada os he subido ya guías actualizadas con todas las clases, solo sin morir, de todas las mazmorras. Me faltaría dualidad por eso. Ya me pondré con ello. He estado muy entretenido con el resto. Pero sí, tenéis guías de sobra para hacerlo solo sin morir. Así que no hay excusa. En cuanto a sectores perdidos, hoy, 11 de junio, con el reset, va a estar aquí en la confluencia, ¿vale? El de leyenda, maestro, recompensándonos con pecho. Y mañana martes, cuando llegue el reinicio semanal, va a encontrarse en metamorfosis. Se encontraba, creo que aquí arriba puede ser, ahí está. Recompensándonos con casco. De nuevo, el lunes va a estar en confluencia en Nesus, ¿vale? Ahora cuando llegue el reset. Y mañana, con el reset semanal, se encontrará en metamorfosis, dándonos cascos. En cuanto al desafío ascendente, esta semana lo encontraréis en el monasterio, ¿vale? Para entrar tendréis que aterrizar aquí, como siempre, ir a Rea Silvia, entrar en el monasterio. Y más o menos aquí, donde está la estatua, sobre la estatua, veréis el portal siempre y cuando activéis la tintura. Bueno, suerte con ello y con las recompensas. Y hablando de desafíos, en cuanto a los de esta temporada, como veis estamos ya en la semana 7. Esta es la próxima, la próxima va a ser la 8, por cierto no he hecho ni uno de esta semana. Como veis iba siguiendo el track de todos, menos esta. De cualquier modo, se va acercando al final. Quedan pocas semanas, de hecho esta es la penúltima. Si nos vamos al Live GG podemos ir a la octava semana, ¿vale? Esta actual, ¿vale? La que va a llevar con este próximo reset el martes. Y aquí tenemos los 6 desafíos, como veis van siendo menos, que tendremos por completar. El primero, Shocking Forgiveness, nos pide completar separación, perdón, utilizando solo la subclase de arco y armas de arco cinética suestasis. Como veis nos da energía umbral opulenta y experiencia. El siguiente, Vestige of Dread 3, nos pide que a lo largo de la temporada, de los atormentados, toda la temporada, recolectemos vestigios y también los nodos de material que se obtienen en el D del Erycton, en el Leviatán. Son 25.000 que nos piden de vestigios, de nuevo, esto es un retroactivo, igual ya lo tenéis completados. Y 80 nodos de materiales en el Leviatán abandonado. Como veis nos da experiencia. Luego este nos pide, Umbral Focusing 3, nos pide enfocar, bueno, concentrar, mejor dicho, 10 armas en Corona del Dolor. Y 8 piezas de armadura. Como veis nos da experiencia. El siguiente nos pide llegar a un nivel de experiencia, o de hecho aquí nos lo pone, 1570. Si no te da el triunfo y tú crees que ya la alcanzas, lo más seguro es que tengas que equiparte las piezas de armadura para alcanzar 1570. Así que asegúrate que todas sean 1570 y ahí sí podrás canjear el triunfo. Si te las cambias, de hecho, no podrás canjearlo. Es uno de esos triunfos que tienes que tenerlo equipado para canjearlo y luego ya seguiré este cambio. Luego, el penúltimo, White Point Calibration, nos pedirá calibrar fusiles de rastreo y escopetas. Y se obtiene más progreso, por cierto, al derrotar guardianes. Finalmente, el último Gambit Ornament, lógicamente nos pide obtener el ornamento cadena de comando de Gambito, que es el de la metralladora. Como veis, estos últimos tres nos daban polvo luminoso. Y ahora, pasando a haber preso, esta es la octava semana, aquí la tenéis. Ahora vamos a pasar mejor por todos estos ítems que estoy mostrando, que son los que venden por polvo luminoso. De cualquier modo, como veis, a mi derecha está la semana ya de solsticio. La próxima semana empieza solsticio, lógicamente, y se animarán bastante las cosas. Así que esta semana de estandarte no estará mal para variar un poco y sacar ese sello. Estaremos bastante concentrados en eso. Ojalá nos sorprendan con algo más en la temporada y ya la siguiente solsticio. De cualquier modo, para echar un mejor vistazo a los ítems, tenemos Swift Persistence, la nave exótica de esta temporada que parece que ya ha salido de la basura. Literal, pero igual tengo la, ¿vale? No te justo. Los Fortunate Beasts, que es para pantalones de la suerte. De hecho, los voy a traducir todos ahora real quick para vosotros. Aquí los tenéis. Estos me recuerdan un montón a la Guerra Roja. Creo que había un diseño muy parecido por aquel entonces. Y ahora, por cierto, los estoy traduciendo real quick, ¿vale? Tenemos Estratagema Piezoeléctrica para Titan. Este, por cierto, con Depende de Shaders, está increíble, ¿vale? Está increíble. Además, sí, o sea, la verdad que merece la pena este ornamento. Entonces, ventaja replicada. Otro ornamento SIVA que ha llegado esta temporada. Y hay varios ornamentos SIVA, tío. O sea, eventualmente regresará. Y no es que lo diga yo, es que lo confirmó Bungie. Es solo cuestión de cuándo, ¿sabes? ¿Cuándo? Luego tenemos Carcasa Largo Recorrido con la gorra de la vanguardia ahí. Luego, controlando, tenemos Ejecución Electromagnética para Arbalesta. El cual está bastante guapo. No quiero usar ni Arbalesta. O sea, y además la ha enerfeado huevos. O sea, está bien el PV. Y para el PV quizás me lo pienso. Porque si os fijáis, la mira esta creo que... De hecho, merece bastante la pena. Y acabo de recordar que igual me recomendaron incluso este ornamento solo por la mira. Así que, oye, de cara al PV quizás me lo piense. Y luego tenemos los cascos para las tres clases. Así que si os falta cualquiera. Por cierto, esto debería iluminarse un poco en el caso de la insicero. Pues recordad que estarán en Eververse esta semana por polvo. Si no hay que comprarlos por plata. También, por cierto, tendremos Desprotección. Que es el ornamento para mini herramienta Kalus. Y además de eso, os recuerdo que durante este mes. Vale, próximamente. No esta la semana, pero próximamente. Lanzarán un gran parche con pila de cambios. Hace poco pasamos por ellos. Pero quiero recordaros esto. Recordaros también Solsticio. Que está nada de llegar. Vale, llega la semana siguiente básicamente. Y también quedan cositas de la temporada. Como os dije, está la aventura esta. El exótico, el emblema y más cositas que nos faltan por obtener. Así que si surge cualquiera de esas cosas, os mantendré informados. Pero por ahora, eso es todo. Espero que si os ha gustado el vídeo os haya servido de ayuda. Espero que hayáis un buen día y una mejor semana. Suscribíos si no lo estáis. Decidle a vuestra madre que la queréis. Bendiciones. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro si vas a verlo. Adiós. Adiós.